El gobierno ha anunciado la entrega de 500 kits de tratamiento contra el COVID-19 y 300 raciones secas para los transportistas afectados por los bloqueos. Estamos ya yendo de viaje a mediodía con la Cruz Roja de Escolta, que es el trabajo que lo está haciendo con las cisternas, con otros medios, escoltándonos, vamos a ir al primer tramo que está en el Tango Quemado y Patacamaya, estamos dotando, gracias a la Universidad de Defensa Civil, de 300 raciones secas, que son familiares para 5 personas, las cámaras de transporte nos están ayudando con el transporte, el combustible, con botellones de agua, más de 100 botellones de agua que estamos llevando. Agradecemos al Ministerio de Salud, al Centro de Abastecimiento de Servicios de Insumos, que es el CEAS, nos ha dotado de 500 kits de tratamiento COVID.